Bienvenidos Fornes. A continuación vamos a ver la derivabilidad de funciones. La derivabilidad de funciones tiene que ver con el estudio de la existencia de la derivada. ¿Esto qué significa? Significa que si existe el límite en x igual a, es decir, cuando x asume el valor de a, la función f de x es derivable en ese lugar. ¿Ya? Entonces, si cuando x tiende a y cuando x asume el valor de a, si en ese lugar existe el límite, entonces la función es derivable en el valor de a, cuando x asume el valor de a. Si la función es derivable, entonces es continuo, y no tiene puntos angulosos, es decir, no tiene quiebres de 90 grados. ¿Listo? Para determinar la derivabilidad de las funciones, se puede usar las derivadas laterales, es decir, derivar desde el lado derecho o derivar desde el lado izquierdo. Realizar aproximaciones desde el lado derecho o realizar aproximaciones desde el lado izquierdo. ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Qué es lo que les quiero decir? Tenemos, por ejemplo, una función de este tipo, podemos aproximarnos desde el lado izquierdo y aproximarnos desde el lado derecho. Entonces, aquí vemos un pequeño círculo, eso significa que tal vez cuando x asume el valor de a, que tal vez en ese punto no exista la derivada. Entonces eso lo determinamos acercándonos por izquierda y acercándonos por derecha al valor de x igual a a. Entonces, ¿cómo se determina la derivabilidad de las funciones? ¿Para qué sirve? Si una función es derivable en ese punto a, entonces la función existe, está definida, la función es continua en ese punto x igual a a. ¿Qué significa para el valor de a, para x igual a a, va a existir un valor de y? Vamos a explicar eso. Y acá tenemos el valor de a, cuando x tenga ese valor de a, va a existir un valor de y, eso significa que la función en a es continua, es una función continua, ¿listo? Cuando x es igual a a, hablemos el valor de a, y podemos decir que la función es continua, y además que la función existe, está definida, y es la función de x, ¿no es cierto? Entonces, y está definida para el valor de x igual a a, y existe para el valor de x igual a a. Entonces, si en el valor de x igual a a derivamos, es decir, si derivamos la función, reemplazamos el valor de a en lugar de x, podemos hallar el resultado, el resultado de la derivada. Entonces, para ese caso, para ese caso, existe la función, pero no puede ser al revés. En cambio, si la función existe para x igual a a, y es continua en ese punto, no siempre es probable que exista la derivada para ese punto, ¿ya? Si la función existe, puede que para ese punto no exista la derivada. ¿En qué casos no va a existir la derivada? Vamos a ver. Si la función, si la función, ¿cuándo hay continuidad de las funciones? Si la función está definida alrededor del punto x que estamos viendo, puede ser x igual a a. Si la función está definida alrededor en un entorno, es decir, si nos acercamos por izquierda a x, o si nos acercamos por derecha a x, entonces está definida la función en torno a x, alrededor de x, ¿ya? Entonces, se dice que la función f de x es continua en ese valor de x, o x sub cero. Entonces, las condiciones para continuidad es que exista la función f de x. La segunda condición es que existe el límite de la función f de x. Y la tercera condición es que el límite de esta función f de x sea exactamente igual a la función f de x. ¿Ya? Esas son las tres condiciones de continuidad. Que existe la función f de x para el valor de x sub cero. Que existe el límite cuando x tiende a ser x sub cero. Y la tercera condición es que el límite de f de x cuando x tiende a ser x sub cero sea igual a la función f de x en el punto x sub cero. Un ejemplo. Tengamos esta función. La función f de x, que es x al cuadrado menos 9, sobre x más 3. Eso para el valor de x igual a menos 3. ¿Ya? En cambio, para x igual a menos 3, el valor va a ser menos 6. ¿Cómo lo determinamos eso? Veamos acá. Imaginémonos esto. Voy a cambiar el color. Vamos a representar un aproximado de esa función. No exactamente esa función. Vamos a representar un aproximado de la función f de x, que es un aproximado de la función f de x. Y ahora vamos a representar la función f de x. Imaginen que esta función es así. Está cortada. ¿No es cierto? Aquí está el valor de x igual a menos 3. E imaginemos que este valor es 6. ¿Listo? Entonces, en el valor de x igual a menos 3, miren lo que va a ocurrir. Vamos a hallar el valor. Si reemplazamos el valor de x igual a menos 3, nuestra función quedaría así. Menos 3 al cuadrado menos 9, sobre menos 3 más 3, sería igual a menos 3 al cuadrado. Cualquier número elevado, cualquier número elevado al cuadrado. Se vuelve siempre positivo. Serían 9 menos 9, sobre menos 3 más 3, esto es 0 entre 0, y eso es una indeterminación. No existe. No sabemos qué valor es. Por eso es que para x igual a menos 3, la función no existe. Para x igual a menos... Para x igual a menos 3, aquí hay un huequito, no existe la función. ¿Cierto? Pero, esta función ahí no es continua la función. Pero miren, cuando x es igual a menos 3, si nos acercamos por izquierda... La función es casi 6. Si nos acercamos por derecha... Si nos acercamos por derecha... El valor de la función es casi 6. Entonces, se le otorga continuidad a la función. Acá, esta de arriba... Esta de arriba no es continua. ¿Ya? Esta va a existir para todos los valores de x, excepto el valor de menos 3. Entonces, nosotros aclaramos. Esta función existe para todos los valores, excepto x igual a menos 3. Y aplicando las derivadas laterales, calculamos el límite... Límite por aproximación es deriva de límites por izquierda y límites por derecha. Entonces, determinamos que cuando x tiende a aproximarse al valor de menos 3, cuando x tiende a menos 3, el valor de y se aproxima al valor de menos 6. Entonces, hemos dicho... Le hemos otorgado continuidad. Esta función ahora va a ser más o menos así, continua. ¿Ya? Porque por inspección gráfica o por tablas, hemos descubierto que para x igual a menos 3, y tendría que valer 6. ¿Ya? Entonces, de esa manera, levantamos la discontinuidad de esa función. Unos ejemplos de discontinuidad. Puede haber discontinuidad, que sería inevitable en este caso, cuando x es 0. Miren, esta función viene desde menos infinito. Desde menos infinito, se va hasta menos infinito en el eje y. Vuelve desde infinito positivo hasta infinito positivo en x. Pero la función jamás va a cortar al eje y. Jamás va a cortar al eje y. Algo ocurre cuando la función se va hasta menos infinito. Algo ocurre que desaparece del lado izquierdo del eje vertical y aparece, y aparece más bien al otro lado del eje vertical, pero en infinito positivo en y igual a infinito positivo. Luego se va hasta infinito en x. Algo ocurre en infinito que la función aparece al otro lado del eje horizontal. Pero, para x igual a 0, no existe la función. Y no se puede saber cuál es el valor. ¿Ya? No se puede saber cuál es el valor. Por lo tanto, esa discontinuidad es inevitable. Podemos decir, f de x igual a 1 sobre x para todo x distinto de 0. Entonces, la función va a existir para todos los valores reales de x, excepto para el valor de x igual a 0. Cuando x sea 0, no va a existir la función. Entonces, de esta manera, hemos establecido para qué valores va a existir la función, para qué valores va a tener continuidad, excepto para x igual a 0. Otra discontinuidad. Esta sí es evitable. Es como el caso que acabamos de observar. Esta función g de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Si nosotros establecemos, establecemos, esta va a ser la función, esa va a ser la función para todos los valores de x. Va a haber un valor para el cual no va a existir. Entonces, esa función g de x. Nosotros gráficamente observamos que para x igual a 1, aquí hay un huequito. Hay un hueco. ¿Por qué? Porque nosotros observamos que la variable está en el denominador. Hay riesgo de división entre 0. Va a existir, va a materializarse ese riesgo de división entre 0 cuando el denominador sea 0. Entonces, igualamos el denominador a 0, despejamos x, y nos dice que cuando x sea 1, va a ocurrir una indeterminación. ¿Qué ocurre? Entonces, reemplazamos acá, reemplazamos los valores de x igual a 1, y sería 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1 es igual a 1 positivo menos 1 sobre 1 positivo menos 1 es la indeterminación 0 entre 0, y para ese valor no va a existir la función. Entonces, la fórmula x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 va a existir para todo x distinto de 1. En cambio, cuando x sea igual a 1, bueno, nos aproximamos por izquierda, calculando los límites, llenando en una tabla, y nos aproximamos por derecha. Cuando nos aproximamos por izquierda, va a ser 0,99999. Cuando nos aproximamos por derecha, va a ser 1,000000. Pero 1,9999999 cuando nos aproximamos por derecha. 1,99999999. Y cuando nos aproximamos, a ver, esto es cuando nos aproximamos por izquierda, va a ser 1,9999999. En cambio, cuando nos aproximamos por derecha, va a ser 2,000000. permítanme verlo. Permítanme verlo. Aproximamos por derecha, va a ser un valor de 2,0000001, hasta el 1. Vamos por izquierda, 1,9999999. Y vamos por derecha, 2,0000001. Entonces, x va a ser igual a 1, digo, y va a ser igual a 2, cuando x sea igual a 1. Ahí hemos establecido, hemos establecido la continuidad de la función. En el primer caso, no pudimos hacerlo, no pudimos hacerlo. Fíjense, en el primer caso, teníamos f de x igual a 1 sobre x. Hay riesgo de división entre 0. ¿Cuándo? Cuando el denominador sea 0. Entonces, igualamos el denominador a 0, despejamos x, y para este valor, va a haber indeterminación. Veamos de qué tipo. Reemplazamos el valor de x igual a 0 en la función, y sería 1 sobre 0 igual a infinito. Infinito es un número que no es real. No sabemos si va a ser más infinito, menos infinito, si va a estar arriba en el infinito positivo, en el infinito negativo, o qué valor va a ocurrir. Por lo tanto, no sabemos. Y dejamos establecido que la función f de x igual a 1 sobre va a corresponder para todos los valores de x, excepto para x igual a 0. ¿Ya? Veamos otros ejemplos más. Estas funciones son continuas para todos los números reales, pero miren esta. La primera es una línea recta hasta x igual a 0, desde menos infinito hasta x igual a 0 es una línea recta. Y aquí está. La función es x más 1 para todo número x menor o igual que 0. Es decir, para todo número negativo esta primera parte de la función. Es una línea recta. ¿Ya? pero para partir de 0 para los números mayores que 0 a partir de 0 miren la función es una función potencia. es decir, es una potencia y esta gráfica está representada por x al cuadrado más 1 a partir de 1 la función x al cuadrado. Entonces, esta es una función continua. Cuando x es menor o es igual que 0 es esta línea recta. Cuando x es mayor que 0 es esta otra línea que es una línea curva correspondiente a una función potencia. En la figura de abajo tenemos la función seno. Esta función seno siempre va a ser continua. Siempre va a existir. Desde x igual a menos infinito hasta x igual a infinito. la función y igual seno de x va a existir para todo x que pertenece a los números reales. ¿Ya? Entonces es continua para todos los valores de x. Podemos levantar la discontinuidad de las funciones. Eso lo podemos hacer pero lo vamos a ver en las aplicaciones de las derivadas. ¿Ya? Aquí vamos a parar este video.